¿Qué tal a todos? Hoy vamos a hablar acerca de los tiempos verbales compuestos en español. Este es el video número 2 dedicado a este tema. En el primer video estuvimos hablando acerca de los tiempos verbales en español y nos concentramos en el modo indicativo. Ahí estuvimos hablando de los tiempos verbales simples como fue 1. Presente, 2. El pasado o pretérito, 3. El imperfecto o el copretérito, 4. El futuro y 5. El condicional. En este video vamos a estar hablando acerca de los tiempos verbales compuestos del mismo modo indicativo. Y vamos a estar estudiando número 6. Pretérito perfecto o el antepresente, 7. Pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito, 8. El futuro anterior que es un tiempo verbal que muy poco se usa, 9. El futuro perfecto o antefuturo y el 10. El condicional perfecto o antepospretérito. Antes de empezar a hablar acerca de cada uno de los tiempos verbales compuestos, quiero hacer un poco de gramática comparativa en relación con el inglés y el español. Tenemos el verbo bailar y vamos a empezar con el pretérito perfecto compuesto que en inglés sería I have danced. En español sería Yo he bailado, tú has bailado, él, ella, usted ha bailado. Seguimos con el pretérito pluscuamperfecto. En inglés sería I had danced. Yo había bailado, tú habías bailado, él, ella, usted había bailado. Ahora tenemos el futuro perfecto que en inglés diríamos I will have danced. Y en español sería Yo habré bailado, tú habrás bailado, él, ella, usted habrá bailado. Y así sucesivamente. Y terminamos con el condicional perfecto I would have danced. I would have danced en inglés Y en español sería Yo habría bailado, tú habrías bailado, él, ella, usted habría bailado y así sucesivamente. Seis. Iniciamos con el estudio de los tiempos compuestos. El primero va a ser el pretérito perfecto o el antepresente. El pretérito perfecto se utiliza para acciones ya realizadas, pero que de alguna forma siguen relacionadas o vinculadas con el presente. Por ejemplo, si yo digo Esta semana nosotros no hemos comido pizza. Aquí en color amarillo vemos la construcción del pretérito perfecto. Hemos comido está el verbo haber más el verbo en su participio pasado. Hemos comido o si también digo Ha planeado mantener el orden en el futuro. Nuevamente en color amarillo, el resaltador amarillo está ha planeado, es el presente perfecto. Está el verbo haber más un verbo en participio pasado. Bueno, hablemos un poco más acerca de este tiempo. Uno, lo empleamos con acciones pasadas, recientes, realizadas en un momento que aún pertenece al presente. Esta y hoy vamos a encontrar estas palabras dentro de una oración. Por ejemplo, yo digo Esta semana Patricia ha ordenado toda su casa. Aquí tenemos el ha ordenado, es el presente perfecto. Dos, también lo vamos a utilizar en acciones pasadas o realizadas con consecuencias presentes o futuras. Mi madre ha planeado mantener una mejor dieta para todos en la familia. Ha planeado. Tenemos el presente perfecto. Ahora quiero que veamos algunos verbos que podrían considerarse verbos modelos para la explicación del pretérito perfecto o el antepresente del indicativo. Quiero que recuerden que tenemos dos nomenclaturas. Algunas personas lo van a llamar el pretérito perfecto, otras personas lo identifican como el antepresente. Bueno, en la primera columna yo tengo el sujeto o los diferentes pronombres personales. Luego vamos a tener el auxiliar haber. En tiempo presente, yo he, tú has, él, ella, usted ha. Nosotros, nosotras hemos, vosotros, vosotras habéis, ellos, ellas, ustedes han. Después de esto, tenemos el primer verbo modelo para este tiempo, que es el verbo bailar. Yo he bailado. En inglés diríamos, I have danced. O tú has bailado. You have danced. O si voy a decir, él ha bailado. He has danced. Y así sucesivamente. También deseo que presten atención al participio pasado, que va a ser exactamente igual con todos los pronombres personales. En este caso es bailado. Bien, ahora yo tengo el verbo correr. Es el verbo para este grupo que termina en ER. Y vamos a decir, yo he corrido, tú has corrido, él, ella, usted ha corrido, nosotros, nosotras hemos corrido, vosotros, vosotras habéis corrido, ellos, ellas, ustedes han corrido. Y ahora tengo el verbo decidir, que identifica los verbos que terminan en IR. Yo he decidido, tú has decidido, él, ella, usted ha decidido, nosotros, nosotras hemos decidido, vosotros, vosotras habéis decidido, ellos, ellas, ustedes han decidido. Punto número 7, los tiempos compuestos. Y ahora hablemos un poco acerca del pretérito pluscuamperfecto o el anticopretérito. Yo pienso que es uno de los tiempos verbales más utilizados en español. En algunos países, el pretérito pluscuamperfecto o anticopretérito nos va a indicar una acción pasada que ocurrió con anterioridad a otra, también ocurrida en el pasado, o sea, con anterioridad a otro tiempo pretérito. Estas explicaciones son un poco, digamos, confusas o son difíciles de entender, pero yo estoy seguro que con diferentes ejemplos va a quedar un poco más claro. Veamos este ejemplo cuando yo digo, cuando nosotros llegamos al hospital, el enfermo ya había fallecido. Aquí tenemos la estructura había fallecido correspondiente al pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto sirve para expresar la anterioridad de un hecho pasado respecto a otro también pasado. Veamos el ejemplo número uno. Luis me regaló una corbata que yo le había dado el año pasado. Nosotros no fuimos al teatro porque ya habíamos visto la obra. Ellas se encontraron con una chica que habían conocido en la universidad. Nuevamente tenemos varios ejemplos con los verbos modelos para el pretérito pluscuamperfecto o el antecopretérito del indicativo. Tengo los diferentes pronombres personales. Ahora yo tengo el auxiliar haber, pero este auxiliar va a estar en la forma imperfecta. Yo digo, yo había, tú habías, él, ella, usted, había, nosotros, nosotras, habíamos, vosotros, vosotras, habíais, ellos, ellas, ustedes, habían. Y luego vamos a tener el participio pasado. Empezamos con el verbo bailar. Nos va a quedar yo había, tú habías bailado, él, ella, usted, había bailado, nosotros, nosotras, habíamos bailado, vosotros, vosotras, habíais bailado, ellos, ellas, ustedes, habían bailado. Luego el verbo correr. Y luego tengo el verbo decidir. Yo había decidido. Tú habías decidido. Él, ella, usted había decidido. Nosotros, nosotras habíamos decidido. Vosotros, vosotras habíais decidido. Ellos, ellas, ustedes habían decidido. Muy bien, vamos al número ocho de los tiempos compuestos. Tengo el futuro anterior que realmente no se usa en español o yo mejor diría se usa muy poco. Yo he encontrado especialmente en textos bíblicos, he encontrado el uso de este tiempo compuesto, pero realmente en la conversación diaria realmente no se utiliza. Tenemos la primera columna, los pronombres. Luego tengo el verbo haber en pretérito. Yo hube, tú hubiste, él, ella, usted hubo. Nosotros, nosotras hubimos. Vosotros, vosotras hubisteis. Ellos, ellas, ustedes hubieron. Bueno, luego tengo los participios pasados para los verbos terminados en ar, er, ir. Yo hube bailado. Yo hube corrido. Yo hube decidido. O tú hubiste bailado. Tú hubiste corrido. Tú hubiste decidido. Y así sucesivamente. Pero una vez más, este tipo de tiempo compuesto realmente no se utiliza en la vida diaria. Simplemente lo he visto en textos bíblicos donde algunas veces se puede usar este tiempo. Punto número 9. Continuamos con el estudio de los tiempos compuestos y ahora vamos a hablar acerca del futuro perfecto o antefuturo del indicativo. El futuro perfecto o futuro compuesto expresa una suposición, muy importante, expresa una suposición sobre una acción finalizada que ya ha tenido lugar o que se producirá en un futuro. Veamos este ejemplo. Pregunta. ¿Por qué viene José caminando y no conduciendo su carro o su coche? ¿Se habrá quedado sin gasolina o se habrá varado? Estas son suposiciones. ¿Se habrá quedado sin gasolina o se habrá varado? Y en color amarillo tengo la estructura del futuro perfecto. O no, nosotros queríamos ir a dar una vuelta por la ciudad esta noche. Lógicamente se refieren a que quieren ir a dar una vuelta en el coche o en el carro. No te preocupes. Para entonces ya lo habrá reparado. Bien. Uno. Vamos a hablar un poco más con detalles acerca del uso de este futuro perfecto. Vamos a usarlo para expresar una suposición sobre una acción pasada, como dijimos anteriormente. ¿Se habrá quedado sin gasolina? ¿Se habrá varado? Dos. Para expresar una suposición de que la acción habrá tenido lugar antes de un momento en el futuro. Es necesario incluir una expresión de tiempo para especificar que es un tiempo futuro. No te preocupes. Para entonces ya lo habrá reparado. Ahora, quiero que veamos varios ejemplos de entre los tiempos compuestos con el futuro perfecto o el antefuturo del indicativo. La primera columna está los pronombres personales o el sujeto. Luego yo tengo el verbo haber en tiempo futuro. Yo habré, tú habrás, él, ella, usted habrá, nosotros, nosotras, habremos, vosotros, vosotras, habréis, ellos, ellas, ustedes, habrán, seguido de un participio pasado, como bailar, bailado, correr, corrido, decidir, decidido. Yo habré bailado, yo habré corrido, yo habré decidido, o tú habrás bailado, tú habrás corrido, tú habrás decidido, y así sucesivamente. Recuerda una vez más que los participios pasados, cada verbo va a tener una forma de participio pasado para todos los pronombres personales. Punto 10. Los tiempos compuestos, el condicional perfecto o antepospretérito, que también es uno de los tiempos compuestos más utilizados en español. El condicional compuesto es muy similar al condicional simple con la particularidad de que describe sucesos ya terminados. Por ejemplo, 1. Si ella me lo hubiera pedido, yo le habría ayudado con su tarea. 2. Si mi hija se hubiera casado con ese hombre, ella habría sido muy infeliz. 3. Cuando hablé con el pastelero, me aseguró que a las 5 de la tarde ya habría terminado el pastel de cumpleaños para mi hijo. Vamos a emplear este condicional perfecto para, primero, para acciones finalizadas como invitaciones, demandas, deseos, sugerencias. También lo vamos a usar para, número 2, suposiciones acerca del pasado. 3. ¿Qué podría haber sucedido? 4. Creí que ustedes no habrían querido ir al gimnasio con nosotros. Esa es una suposición. 5. ¿Tú crees que nosotros habríamos dicho que no? Nuevamente, es otra suposición. 6. Lo vamos a emplear para una acción que hubiera sucedido en el pasado en otras circunstancias. 7. Si, y ahí vemos un condicional, si ayer no hubiera llovido tanto, nosotros habríamos ido a la playa con toda la familia. Bien, ahora veamos los ejemplos de algunos verbos que son verbos modelo. 7. Y tenemos el sujeto seguido de el auxiliar haber en su forma condicional. 8. Yo habría, tú habrías, él, ella, usted habría, nosotros, nosotros habríamos, vosotros, vosotras habríais, ellos, ellas, ustedes habrían. Y yo tengo los partícipes pasados para bailar, para correr y para decidir. 9. Yo habría bailado, yo habría corrido, yo habría decidido. Veámoslo con nosotros, nosotros o nosotras habríamos bailado, nosotros o nosotras habríamos corrido o nosotros, nosotras habríamos decidido. Y terminamos con ellos, ellas, ustedes habrían bailado, ellos, ellas, ustedes habrían corrido o ellos, ellas, ustedes habrían decidido. Ahora quiero que veas de una forma comparativa, tanto en inglés como en español, estos tiempos compuestos. Aquí tengo el verbo correr. Y para terminar nuestra clase, también quiero que compares los tiempos compuestos del inglés con el español, con el verbo decidir. Bueno amigo, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Envíame tus comentarios, preguntas o sugerencias. Comparte este video con tu familia, con tus amigos o en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta si este video fue de tu agrado. También recuerda activar la campanita de notificaciones. Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Recuerda mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muy bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy, dedicado a los tiempos verbales compuestos en español. Este es el video número 2. Bueno, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo, por visitar mi canal y yo espero verte en una próxima clase. Hasta la vista amigos.